Y vamos a bailar, abrazo Supergruposo, la tregua Suena Pum, 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 maracas Pum, 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 de amor Pum, 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 maracas Pum, 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 y amor Pum, 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 maracas Pum, 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 y amor Pum, 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 maracas Pum, 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 y amor Y vámonos con el yem, 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 yem Amor, villero ¿Cuál? La Máquina del Fabor Pumbo, pumbo, pumbo y maracas Pumbo, pumbo, pumbo y amor Pumbo, pumbo, pumbo y maracas Pumbo, pumbo, pumbo y amor Hoy, hoy Hoy, hoy Hoy, hoy Hoy, hoy